Los Escarabajos de Robert Block Cuando Hartley regresó de Egipto, sus amigos lo encontraron muy cambiado, pero resultó difícil definir la naturaleza del cambio, por la sencilla razón de que ninguna de sus relaciones tuvo tiempo suficiente para examinarle a fondo, ya que sólo apareció en una sola ocasión por su club antes de recluirse en su domicilio, como si no quisiera tratos con sus antiguas amistades. A pesar de las apariencias, la actitud de Hartley no tenía nada de hostil, sino que más bien parecía insociable. Pero sus amigos y conocidos, molestos porque se excusaba continuamente y se negaba a recibirles, optaron por dejarle de lado. Todos los que habían conocido a Arthur Hartley en los tiempos anteriores a su expedición a Egipto, se sentían intrigados por la notable transformación operada en su forma de ser, ya que Hartley, aparte de su reconocida solvencia en cuestiones arqueológicas, era también un hombre afable y con mucho sentido del humor. Por lo demás, sus relaciones le apreciaban, entre otros motivos, porque no obstante su indudable erudición sobre asuntos referentes a su carrera, jamás hacía gala de sus conocimientos ni los sacaba inoportunamente a colación, sino que antes, al contrario, ridiculizaba la pedantería de algunos de sus colegas, pero siempre de modo amigable, como corresponde a un perfecto caballero. Calcúlese, por tanto, la sorpresa de todos sus amigos al verle tan distinto a cómo había sido. Lo único que se sabía era que había pasado ocho meses de estudio e investigaciones en el Sudán, y que a su regreso había interrumpido todo contacto con el instituto científico al que pertenecía. En cuanto a lo que podía haberle sucedido durante aquel viaje, nadie estaba en condiciones de suministrar una opinión aceptable, pero era indudable que algo extraño debía de haberle ocurrido. Prueba de ello fue la breve visita que efectuó a nuestro club. Hartley era, o mejor dicho, había sido un joven de elevada estatura y buena presencia, cuyo carácter dinámico se revelaba siempre en cualquier circunstancia, en sus modales, en su modo de hablar y moverse, y hasta en la forma de entrar en una estancia. Pues bien, aquella vez, Hartley había entrado en el salón del club de modo muy discreto, en silencio, despaciosamente, sin que ninguno de los que allí estábamos advirtiésemos su llegada. Sí, iba vestido de etiqueta como de costumbre, pero la chaqueta le caía flojamente de los hombros, sus cabellos mostraban bastantes canas, y su tez, pese al bronceado adquirido bajo los solos de África, no lograba disimular el aspecto enfermizo de aquel rostro, que normalmente nos habría saludado con afectuosa sonrisa. Sin dirigirnos ni un gesto de reconocimiento, se sentó solo en una mesa aparte. Como era lógico, todos los que le conocíamos nos apresuramos a acercarnos a él para darle nuestra efusiva bienvenida, pero no nos invitó a que nos sentáramos junto a su mesa. Con extraña reacción, ninguno de nosotros insistió en acompañarle. Tras unas frases de saludo volvimos a nuestros sitios y, naturalmente, empezamos a formular comentarios sobre tan singular proceder. Algunos de los presentes aventuraron el parecer de que el recién llegado debía haber contraído una enfermedad tropical en Egipto y que por eso se hallaba tan decaído, pero no creo que estuviesen completamente convencidos de lo que decían. Lo único cierto era que Arthur Hartley parecía un extraño, un hombre al que acabábamos de ver por vez primera, que había hablado con trémula vocecilla al contestar a las preguntas que se le dirigieron y que daba la impresión de no reconocer a los que le saludaban. Porque qué otra cosa puede decirse de un antiguo amigo que nos mira inexpresivamente cuando le hablamos y cuyos ojos revelan cierto atisbo de miedo. Esto era lo más intrigante de la actitud de Hartley, porque no cabía duda de que se sentía atemorizado. Y su miedo se notaba en sus furtivas miradas, en el temblor de su voz, en su aire medroso, propio de un ser perseguido. Cuando me informaron acerca de esto último, decidí ir a verle a su casa, de donde no salía en ningún momento. Según datos aportados por amigos comunes, todo parecía indicar que había desconectado su teléfono. Por eso adopté el propósito de visitarle cuanto antes, y no sólo por mi condición de amigo suyo, sino espoleado también por la curiosidad. Nadie contestó a mi llamada, tras haber apretado el botón del timbre por espacio de más de un minuto. Como la puerta de la calle estaba entornada, la empujé y pasé al vestíbulo, donde me sentía saltado por súbita aprensión. En efecto, el silencio que reinaba en toda la casa me indujo a pensar en la posibilidad de un suicidio, pero inmediatamente rechacé tal idea por considerarla absurda, a pesar de los informes recibidos sobre la inquietante actitud de Harley. Al cabo de un rato, y más como simple rutina que con esperanzas de obtener positivos resultados, subí a tocar el timbre de la puerta del departamento. Luego, con un encogimiento de hombros, bajé por la escalera, y al atravesar el penumbroso vestíbulo, confieso que me lleve a una sorpresa el tropezarme así con Hartley. Acababa de entrar procedente de la calle, y llevaba un paquete en la mano, semioculto por su amplio y raído abrigo. También se sorprendió él cuando oyó que le saludaba y le llamaba por su nombre, pero una vez repuesto de la impresión, me invitó a subir a su piso. Sin decir nada, le acompañé escaleras arriba. Abrió la puerta con su llave, para cerrarla seguidamente y atrancarla con doble cerrojo, precaución que no pudo por menos que asombrarme, ya que Hartley había tenido siempre su puerta abierta en todo sentido de la palabra. Desde luego, por más que sus estudios la retuvieran en el laboratorio hasta bastante tarde, cualquier amigo suyo podía entrar y acomodarse en su casa con entera libertad. Y he aquí que en aquel momento cerraba la entrada como si temiera que... Eché un vistazo a mi alrededor, sin saber qué era lo que podría interesarme, a fin de descubrir el origen de aquel misterio. No vi nada de particular. El mismo mobiliario de siempre, los mismos cuadros en las paredes, las estanterías repletas de libros. Hartley había entrado en el dormitorio para dejar allí su abrigo. Al volver a la sala donde me había invitado a pasar, fue hasta la chimenea y encendió una cerilla ante una estatuilla de bronce que representaba al dios egipcio Horus, el dios del día, que tenía cabeza de halcón. Inmediatamente se elevó una nubecilla de humo gris, mientras que un intenso perfume a incienso se expandía por toda la habitación. —Es para que se disipe el olor —dijo mi amigo. No le pregunté qué olor, ni tampoco empecé a interrogarle acerca de su viaje, ni sobre las causas que le indujeron a no contestarme cuando le escribí a Khartoum, ni por lo tocante a su incomprensible renuencia hablar con los amigos desde su llegada de Egipto. En cierta forma, me sentía como un detective que anda en la casa de indicios, o quizá debiera decir como un psiquiatra que trata de averiguar las tendencias iconeuróticas de un paciente. Al principio, nuestra conversación versó sobre temas triviales. Luego, Hartley me dijo que había renunciado a su profesión y que era posible que tuviese que marcharse muy pronto de la ciudad para volver con su familia que residía en el campo. Había estado enfermo, se sentía defraudado por las limitaciones que presentaba la egiptología, no le gustaba la oscuridad, la plaga de langosta había aumentado en Kansas. Aquellas divagaciones indicaban a las claras un desequilibrio mental. Resultaba obvio que el pobre Hartley estaba trastornado. Las limitaciones de la egiptología, detesto la oscuridad, la langosta que está asolando los campos de Kansas. No obstante, me abstuve de hacer comentarios. Encendió una serie de velas situadas en distintos puntos de la habitación para volver a sentarse frente a mí, fija la vista en el suelo, cual si estuviera luchando consigo mismo a fin de resistir el impulso de franquearse conmigo. Pero el impulso fue más fuerte que su voluntad. —¡Tú eres amigo mío, ¿verdad? Más bien que una pregunta era una afirmación. Asentía en silencio y prosiguió. —Sí, tú eres un amigo. Por eso voy a decirte. ¿Sabes lo que hay en ese bulto que traía de la calle? —No. —Insecticida. Nada más que eso. Un vulgar líquido insecticida. En tono más animado, siguió diciendo. —No había salido de esta casa desde hacía una semana. No, no quería propagar esa plaga. Porque me siguen, ¿sabes? Por todas partes. Y hoy pensé que podría utilizar insecticida y fui a comprarlo. Un producto líquido, más mortífero que el arsénico. Ya lo ves, un procedimiento de lo más elemental, pero su misma sencillez puede contrarrestar a las fuerzas del mal. Asentí otra vez, como un tonto que no entiende ni jota, pero quiere demostrar que está al corriente de lo que le hablan, mientras que me proponía hacer lo que pudiera por sacar a mi amigo de aquella casa y aquella misma noche. Era posible que el Dr. Sherman pudiese diagnosticar fácilmente alguna dolencia. Pará. —¿Y ahora? Continuó Hartley. —Que vengan si quieren. Es mi última oportunidad. El incienso no les causa ningún efecto. Y las velas, aunque las tenga encendidas constantemente, no sirven para nada, porque se arrastran por los rincones a donde no llega la luz. Y... Es curioso que el suelo de madera resista tanto. Debería estar ya completamente agujereado, convertido en una criba. Al parecer, mi amigo advirtió mi expresión de estupefacción, pues se apresuró a decir. —Bueno, me había olvidado de que no sabías nada de esto, de la plaga, quiero decir, y de la maldición. —Te advierto que antes me burlaba de estas cosas, pero la arqueología no es una ocupación muy conveniente para los supersticiosos. Hay que introducirse muchas veces en recintos oscuros, bajo las ruinas. De todos modos, nunca me habían impresionado los anatemas escritos en vasijas de arcilla o en estatuas antiguas, pero la egiptología, eso es diferente. Así encuentra uno cuerpos humanos, momificados, sí, pero no por ello menos humanos. Los egipcios fueron muy importantes, eran una gran raza, tenían secretos científicos que todavía no hemos podido desentrañar. Y, por supuesto, no estamos en condiciones de comprender, siquiera someramente, sus conceptos sobre el misticismo. —Esta es la clave de la cuestión, me dije, y seguí escuchando atentamente lo que Hartley con gran detalle me explicaba. Muchas cosas he aprendido en este último viaje. Oh, conozco bastantes mitos egipcios, la leyenda de Bubastis, la teoría de la resurrección, referente a Isis, los nombres de Ra, la alegoría de Seth. Esta vez descubrimos cosas muy interesantes en aquellas tumbas excavadas río arriba. Pudimos retirar vajilla, muebles, bajos relieves. Pronto podrás leer en la prensa la información completa del hallazgo. Lo peor fue que también encontramos momias, momias maldecidas. Y yo fui un insensato al hacer lo que hice. No debería haber hecho aquello, y no sólo por razones de ética, sino por otras más importantes, unas razones que pueden costarme la vida y el alma. En aquel momento tuve que realizar un esfuerzo para mantenerme callado, para recordar que el que hablaba estaba trastornado y que su acento convincente no era más que un claro síntoma de su desequilibrio mental. De otro modo, en aquel ambiente, con el resplandor de las velas que ardían a nuestro alrededor y con tantas historias sobre asuntos de la antigüedad, podría haber quedado fácilmente persuadido de que el estado de extenuación en que se encontraba mi amigo era debido al influjo de un maléfico poder. —Pero yo no resistí la tentación —continuó Hartley— a pesar de haber leído la maldición del escarabajo sagrado. No sospeché siquiera que aquellas palabras pudieran ser verídicas. Ya te dije que era un escéptico. Todos lo somos, en cierta forma, hasta que nos sucede algo grave. Y esas cosas son como el fenómeno de la muerte. Sabemos que les ocurre a otras personas, pero no comprendemos que pueda sucedernos también a nosotros. Y la maldición del escarabajo es algo por el estilo. En fin, en el viaje de regreso comprobé lo que estaba ocurriéndome. Entonces lo vi por primera vez, arrastrándose por el suelo de mi camarote. Todas las noches, todas las noches, cada vez que encendía la luz, se apresuraban a refugiarse en las sombras que proyectaban la litera, las cortinas y otros objetos. Pero cuando me disponía a conciliar el sueño, entonces volvían para trepar hasta mí. Al principio que me incienso con intención de ahuyentarlos. Luego me cambié de camarote, pero fue inútil porque me siguieron, me seguían a todas partes. Hartley exhaló un suspiro y bajó la voz al seguir diciendo. No me atreví a comunicar a nadie este secreto por temor a que el pasaje se burlase de mí. No me habrían creído y los otros miembros de la expedición no habrían podido ayudarme, sin contar con que yo no podía confesar mi delito. Por eso decidí soportar a solas mi situación. Una noche en que estaba cenando en el comedor, vi una de esas negras maldiciones en el momento en que caminaba sobre la comida de mi plato. A partir de entonces comía solas en mi camarote, de donde procuraba no apartarme más que en los pocos momentos imprescindibles. No quería que los demás se dieran cuenta de lo que estaba sucediéndome, porque me seguían por donde quiera que yo fuese. Es terrible, te lo aseguro. Lo único que los mantenía alejados de mí era la luz, fuese la del sol o la de una llama. No sé, no puedo explicarme cómo consiguieron subir al barco. Por eso no te extrañe que en cuanto hube desembarcado, me faltó tiempo ir al instituto y presentar mi dimisión. De todas maneras, habría de haberla presentado igualmente cuando la verdad se hubiera descubierto. Que se descubrirá, no te quepa duda, tarde o temprano. Y hace unas noches, al entrar en el club con el deseo de saludaros a todos, no sabes cómo me sentía. Apenas me senté junto a aquella mesa, vi que uno de esos malditos se arrastraba por la alfombra hacia mí, y tuve que esforzarme por no chillar como un condenado. Tengo que vencer a la maldición. Es lo único que me queda que hacer, vencerla o morir. A punto estuve entonces de intercalar una frase de consuelo o de ánimo, pero me detuvo con un ademán y excitadamente prosiguió. No, no puedo huir. Me han seguido a través del océano, me siguen por la calle. Aunque me encerrase, llegarían hasta mí. Tú no sabes. Todas las noches se acercan a mi cama, suben por las patas y se arrastran hasta mi cara. Tengo que dormir. Tengo que conciliar el sueño de alguna forma, porque de lo contrario me volveré loco. ¿Por qué no cesan de despertarme, arrastrándose sobre mi cara todas las noches? ¡Todas las noches! Resultaba impresionante asistir a aquella demostración de voluntad por parte de un hombre inteligente que no quería sucumbir a la locura, que pugnaba por dominar sus nervios y no echarlo todo a rodar. O se trataría quizá de un verdadero estado demencial. Es posible que el insecticida surta buenos efectos, añadió con sorda entonación. Debería haberse me ocurrido antes este recurso, pero estaba tan trastornado. Resulta ridículo, ¿verdad? Emplear insecticida contra una maldición secular. Son escarabajos, ¿no es cierto? Inquirí al fin al ofrecérseme una ocasión de hablar. En efecto, asintió Hartley, escarabajos sagrados. Y como las momias colocadas bajo su protección no podrán ser violadas sin que... Bueno, ya conoces la maldición. Sí que la conozco. Una de las más antiguas de la historia. Lo que no comprendo en absoluto es cómo puede afectarte a ti. Al cabo de corta pausa respondió. Porque yo robé una momia. Robé la momia de una virgen del templo. Debo de haber estado loco para hacer eso. A veces el sol del desierto le ablanda los sesos a más de uno. La caja de la momia contenía, además, oro, joyas y ornamentos religiosos. Y también la maldición escrita. Pero yo me lo llevé todo. ¿Comprendes ahora por qué no podía continuar en mi puesto? Robé una momia. Y estoy maldito. No lo creía al principio. Luego, cuando aparecieron los escarabajos, supe que se estaba cumpliendo la maldición. También supuse que eso sería todo, verme perseguido por los escarabajos. De modo que no pudiera relacionarme con la gente. Pero desde hace unos días estoy pensando que no se reducirá a eso. Ahora creo. Ahora creo que son mensajeros de la venganza y que me matarán. ¿Y la momia? No me he atrevido a abrir la caja desde entonces. Temo volver a leer esa inscripción. La tengo aquí, en casa. Pero está cerrada y no te la enseñaré. Querría quemarla, destruirla definitivamente. Pero por otra parte, conviene que esté aquí. Para que sirva como prueba en caso de que algo me sucediese. Y si llegan a matarme, suéltalo ya de una vez, exclamé entonces, incapaz de continuar dominándome. Acto seguido le hablé rudamente, de modo alentador, para infundirle confianza en sí mismo, con el deseo de excitar un poco su espíritu y devolverle a la realidad. Pero cuando hube terminado, sonrió con aire triste y movió la cabeza, mientras que como un obseso insistía. No son figuraciones mías, por desdicha. Son reales, auténticos. Y no sé de dónde pueden provenir, porque la verdad es que no hay ninguna grieta en el entarimado ni en las paredes. Sin embargo, es así. Todas las noches aparecen en mi dormitorio. Millares y más millares no muerden, desde luego. Se limitan a caminar por ahí, arrastrándose sobre la alfombra, trepando a la cama, sin dejarme conciliar el sueño. Nunca he podido atrapar a uno solo de ellos. Se mueven muy ágilmente, como si adivinase mis intenciones, o como si el poder que los dirige supiera lo que intento hacer. Y esto no puede durar mucho tiempo más. Alguna noche, tarde o temprano, me quedaré dormido, rendido de fatiga. Y entonces... De súbito se puso en pie y extendió un brazo, gritando. ¡Allí! ¡Fíjate! ¡Allí, en aquel rincón! Las sombras proyectadas por las velas se movían por las paredes y el suelo del aposento. Y de pronto, me pareció que algo se movía por allí, además de las sombras. Me levanté entonces y fui a encender la luz eléctrica. Y al no ver ni el más mínimo indicio de la presencia de un insecto, me volví hacia Hartley, que había abatido la cabeza entre las manos y estaba murmurando palabras ininteligibles. Eso fue lo que me decidió a marcharme enseguida, en busca del Dr. German. El Dr. German no hizo más que confirmar el diagnóstico que yo había previsto, fobia, acompañada de alucinaciones. Hartley se sentía abatido por el convencimiento de su culpabilidad en el robo de la momia y, consecuentemente, veía escarabajos. A continuación, el médico telefonó al instituto científico donde mi amigo había trabajado y obtuvo la verificación de la historia, al menos por lo tocante al robo de la momia. Aquella misma noche, horas después de mi conversación con Hartley, el Dr. German y yo nos encaminamos a casa del desdichado egiptólogo. Temía yo que mi amigo, agotada su resistencia nerviosa, acudiera al suicidio para liberarse de su imaginaria persecución. Y no me costó convencer al facultativo de la necesidad de intervenir con urgencia a fin de prevenir una desgracia. A eso de las once tocamos el timbre y aguardamos un momento sin recibir respuesta. Acto seguido, forzamos la puerta y entramos en el vestíbulo para dirigirnos a toda prisa al dormitorio. Allí estaba Arthur Hartley, y solo nos bastó una mirada para comprender que había dejado de vivir. Un extraño olor impresionó entonces mi olfato, olor a incienso mezclado con el procedente de un fuerte insecticida, pero además también se notaba otro, masacre, casi pestilente. —¡Quédese aquí! —me dijo entonces el médico—, mientras voy a telefonear a la policía. El aparato de aquí está estropeado. En cuanto se hubo marchado, me sentí incapaz de permanecer a sola junto al cuerpo de mi pobre amigo, y pasé al vestíbulo, pero enseguida me venció la curiosidad. ¿A qué se debería aquel extraño olor? Con objeto de averiguarlo, eché a andar por las habitaciones de la casa, pasando de una a otra, hasta que llegué al segundo dormitorio, de donde surgía el olor con mayor intensidad que de los otros cuartos. Abrí la puerta y me quedé inmóvil. Fija la vista en la caja de la momia que estaba sobre la cama. Hartley había dicho que la tenía cerrada, pero fácilmente se advertía que la tapa se hallaba entreabierta. Obrando por puro impulso, sin reflexionar, me acerqué a la caja y alcé la tapa, en cuya parte interior había unas inscripciones, pero no me detuve a examinarlas. Mi atención la traía a la mortajada figura que allí yacía, envuelta en tiras de lienzo. Una figura reseca que presentaba una cavidad en el lugar donde había tenido el estómago. Al forzar la mirada, pude notar un ligero movimiento en la cavidad. Y entonces, entonces vi unos cuantos bultitos oscuros provistos de cuernecillos que se movían rápidamente en el interior del vacío abdomen de la momia. Y me convencí de lo acertado que habían dado a mi amigo con su temor a la maldición, porque aquellos bultitos eran escarabajos, efectivamente. Oí en aquel momento el rumor de unos pasos por la escalera, pero no pude contener mi excitación. Sin dudar ni un instante, corrí al cuarto en que estaba el cadáver de mi amigo, dispuesto a averiguar la causa de aquella extraña muerte. Pronto sabría si ésta había sido provocada por un colapso, por suicidio o por lo que hubiera sido. Los pasos que se oían en la escalera sonaban cada vez más cerca. Con apresurados movimientos, pasé mis brazos bajo el cuerpo de Hartley y lo levanté, para examinarlo por todas partes, mas sin descubrir ni una sola huella de sangre. Así pues, pensé, aliviado, no se trataba de muerte violenta, ya que tampoco había indicios de envenenamiento. Con un suspiro, volví a dejarlo sobre la cama y me aparté un paso, satisfecho por haber comprobado lo absurdo de mis temores, porque era evidente que no había por allí ni un solo escarabajo. Y sin embargo, Hartley temía a estos coleópteros, a los mensajeros de la venganza que brotaban del vientre de la momia. Según su relato, salían de allí todas las noches para arrastrarse por el suelo de su dormitorio y trepar por las patas de la cama, y para caminar sobre su rostro, impidiéndole dormir. ¿Dónde estarían en aquel momento? Habían salido del cuerpo momificado de la Virgen del Templo Egipcio, y Hartley estaba muerto. ¿Dónde se habrían ocultado? De pronto, volví a mirar al cadáver de mi amigo, y recordé que al levantarlo en mis brazos, me había parecido extraordinariamente ligero para un hombre de la contextura de Hartley. Mientras lo observaba, noté un extraño fenómeno, y me estremecí, porque los músculos de su cuello estaban moviéndose convulsivamente, y su pecho se hinchaba y deshinchaba, como si estuviera respirando, como si estuviera vivo, o como si algo viviente se agitara en su interior. Y cuando también se movió su rostro, cuando empezó a abrir la boca, entonces se agotó mi resistencia, y lancé un grito de horror. Acababa de comprender por qué había muerto Hartley, y qué era lo que lo había matado, así como la forma en que se verificaba la venganza del escarabajo sagrado. Aquellos millares de coleópteros habían salido de la momia para trepar hasta él e introducirse en su cuerpo, en aquel cuerpo que se agitaba trémulamente, repleto de negros escarabajos, ejecutores de la milenaria maldición.